Como siempre HCH identificándose con nuestros jóvenes estudiantes, nuestros jóvenes que le ponen sabor, ambiente y patriotismo en este 15 de septiembre. Hoy en Rómulo Ernesto Durón, conozcamos cómo se preparan para estas fiestas patrias. Ricardo Cuello y Marco Antonio Matute es la dupla que lleva muchos años trabajando en dúo para poder tener esta banda marcial del Rómulo Ernesto Durón. Bueno, primeramente gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Porque es de los pocos medios de comunicación que se acercan aquí a una banda que nosotros decimos que es del progreso. Bueno, referente a lo del 15 de septiembre, pues como todos los años, con todas las ganas, desde enero, desde enero seguimos, estamos trabajando, porque como no sabemos si vamos a tener una presentación dentro o fuera del país, ¿verdad? Nos preparamos para eso. Como usted lo dijo con Marco, ya llevamos 10 años trabajando y seguimos de luna de miel, como dicen por ahí, ¿verdad? Estamos trabajando, usted ve que es una nueva generación de muchachos, cada año vienen muchachos nuevos exclusivamente del colegio. La verdad que la banda del Rómulo Durón siempre empieza a practicar desde enero. Se abre la matrícula, abre la banda. Y no le puedo decir cuando terminamos, porque por lo general tiene que terminar el día de la grabación. Pero si nos toca salir afuera del país, nos agarra el mes de diciembre, los primeros 15 días del mes de diciembre, en actividad con la banda del Rómulo. O sea, la banda está activa todo el año. Todo el año, así es. ¿Cuántas horas entrenan? Trabajamos de martes a viernes de 2 a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Sí, estamos preparándonos para saludar lo mejor de nosotros. ¿Por qué participan? Es una pasión que tengo por las bandas. Ya había estado en otras bandas y tuve el honor de estar en esta banda también. ¿Te gustan los instrumentos de diciembre? Sí. Siempre he admirado la banda del Rómulo Durón. Me ha gustado. ¿Te le ha gustado? Sí, bastante. ¿En la banda? ¿Entró a estudiar al Rómulo? No. Dígalo que sí. Sí. ¿Y estar en la banda? Gracias. ¿Y su nombre? Ana. Ana, ¿cuántos años tiene? Trece. ¿Trece años? Sí. ¿Y hace cuánto está en el colegio? Este año entré. ¿Y usted su objetivo era entrar a la banda? Sí. Y así es como nosotros hemos presentado ya la primer banda marcial en el Progreso y Oro. Instituto Rómulo Ernesto Durón. Los jóvenes preparados para este 15 de septiembre en las fiestas patrias. Con esto mando con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital.